Melisa Cornejo, que ya llegó para entrarle sin máscaras a través de los reporteros MX. Melisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola Manuel, muy bien, aquí muy contenta de compartir contigo como siempre, de estar un ratito con la audiencia y de entrarle a los temas tan interesantes que siempre pone sobre la mesa. Muchas gracias querida Melisa, bueno pues entrémosle directamente sin máscaras, dime qué te parece como entrada, porque honestamente hay muchos temas, como entrada ponemos bajo la tela, la tela de juicio, pues que quieren cancelar las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que hay dos Luis Estradas, hay un Luis Estrada que es periodista, que ni Pío ni Pavo lo mucho que ha hecho ha sido un libro que se llama El imperio de los otros datos, desde luego anti-AMLO, y hay otro Luis Estrada que es el director de cine que tiene mi admiración hasta cierto punto que de las cinco últimas películas que ha hecho, cuatro son maravillosas y esta última honestamente es terrible y vacía, la de que viva México. El primer Luis Estrada, según él, ha sacado un análisis en el que afirma que las conferencias matutinas, las mañaneras de López Obrador, ya nos están viendo, que están decreciendo en audiencia y no solo eso, que está prácticamente al borde de la extinción. Vaya paradoja Melisa, porque yo hoy en la mañanera, nada más en el canal de López Obrador, vi 115 mil personas conectadas en vivo, dije, qué jodido anda el presidente, de plano, o sea, si decrecer es tener a 115 mil personas, ojo, en un solo canal de una red social, esto sin contar Facebook, ni Twitter, ni los canales oficiales del gobierno, ni radio, ni televisión, ni los medios alternativos que la retransmiten, ni otras fuentes oficiales, y tiene 115 mil personas, sí está, sí va decreciendo el presidente, Melisa. O sea, ya prácticamente hay que eliminarlas. Ya está acabado, ¿no? Imagínate, 115 mil, ya nadie lo pela, ya nadie lo topa, pero ahí se contradicen, ¿no? Como siempre me gusta señalar el doble discurso de estos personajes, que por un lado aseguran que el presidente ya está en la ruina, ya se acabó, ya nadie lo ve, nadie consume su contenido, pero vemos que los datos, pues, no coinciden con eso que están diciendo, ¿no? Y además, ¿por qué les incomodaría que ya no pegue, que ya no venda, que ya no se mueva su contenido? Es todo lo contrario. Están viendo que cada vez tiene más popularidad, están viendo que la mañanera le sirve, que no sé, no creo que sea su propósito, pero le sirve como de plataforma, ¿no? Le sirve para ganar popularidad, aunque no sea esa la intención, que lo hace para esclarecer temas, para escuchar a la gente que se le acerca, para resolver dudas. Sin duda, su manera de conducirse, su manera de acercarse a la gente, su manera de hablar, de expresarse, de enseñarnos todos los días desde la mañanera, le da popularidad y le da este respaldo. Y entonces, también desde este sitio, expone constantemente a los conservadores, expone sus mentiras, y es, pues, es un lugar donde él decide, ¿no?, los temas y donde él se puede explayar todo lo que quiera. No es lo mismo que no tener ese espacio como presidente y pedirle a la prensa que le dé derecho de réplica, o, ¿sabes?, como valerse de otros medios, no sería lo mismo, no tendría el mismo impacto. Y yo creo que es eso lo que tanto les molesta, que desde ahí se les expone constantemente, que ellos tiran una fake news y se les desmienta desde ahí. Eso es lo que no soportan ellos. Y ya había escrito yo al respecto, hace unos meses, no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero voy a buscar la columna para compartirla, y ahí la voy a tener en mi perfil en Twitter. Es justo esto, porque tienen ya muchísimo tiempo queriendo cancelar las mañaneras y diciendo que no sirven para nada y que es una pérdida de tiempo, cuando en realidad lo que estamos viendo constantemente es que la gente está muy despierta, ¿no?, y gente que ni siquiera tiene esta tradición o esta carga obradorista en su familia, que de repente, por curiosidad, por morbo, por lo que tú quieras, se conecta, empieza a ver las mañaneras y dice, órale, o sea, qué padre, esta gente está haciendo la chamba, este presidente está defendiendo. Y hace poco tuve una plática al respecto con una persona que no está muy interesada en la política, que ni siquiera le apasiona ni nada, pero me dijo, mira, yo no sé muchísimo de política, pero yo lo que veo es que este presidente está defendiendo, ¿no?, en tema de soberanía, y no se deja golpear por los otros países, y está defendiendo a México. Entonces yo digo, ay, qué bonito, o sea, claro que sirven las mañaneras, y eso es lo que les molesta. No resulta contradictorio que quieran eliminar algo de lo que constantemente están diciendo que no ven. O sea, ellos perjuran, y juran, y prometen, y prácticamente te lo firman bajo notario, que no ven las mañaneras, que no se prestan esa farsa, ¿para qué escuchar al Mesías, al Macuspano, al monólogo, al mitómano de Palacio, y toda esta sarta de panfletos, y libretos, y de scripts, y de monólogos que les dan a cada uno de estos personajes para repetir. No, o sea, ¿para qué quisieras cancelar algo que no ves? ¿No? O sea, eso comprueba dos cosas. Una, que sí la ven, ¿no? Y dos, que no solamente la ven, sino que al verla se dan cuenta de que ese monopolio de opiniones políticas de personajes como Denise Dresser, pues terminan en situaciones que ya no son necesarias. Esas opiniones para que un ciudadano pueda, uno, tomar conciencia, y dos, tener opinión particular, opinión propia, y un criterio propio, Melissa. Sí, es justo eso que mencionas, es el monopolio de la información. Ya lo habíamos platicado aquí alguna vez también, que están acostumbrados a tener el monopolio de los medios, tener siempre la última palabra, tener cooptados todos los medios corporativos, todas las plumas a su servicio, y cuando deja de pasar eso, cuando ellos dejan de tener esta audiencia aquí, y se dan cuenta de que se van a ver la mañanera, a informarse en otros medios alternativos como este, a leer a otra gente más fresca y más honesta, híjole, pues debe de dolerles muchísimo porque no solo pierden credibilidad, pierden dinero, ¿sí? Recordemos que lo que les afecta a ellos es el dinero. Todo lo que se traduce en dinero que pierden, ahí está. Y también en la columna que te menciono, que ojalá que no se me olvide compartirla, menciono justo esto, que la mañanera también sirve para informar a la gente, no solo en el día a día, ¿no? O sea, no solo desmentir, no solo informar en cuestión lo que pasó con Iberdrola o la situación con los migrantes, sino ya de formación política, ¿no? Sirve para ir informando a la gente y a la larga de ir revisando tema por tema todos los días, la gente va adquiriendo esta capacidad de análisis, esta capacidad de discernir, de informarse, de buscar información en otros sitios. Y eso es lo que nos gusta. Eso es lo que les incomoda demasiado porque la gente ya está despierta y la gente aprende a informarse y a decir esto que tú dices es mentira por esto y por esto y por esto. Y el presidente dijo esto en la mañanera. Entonces, claro, no la consumen, pero cómo les molesta, cómo les enfada no tener la última palabra ya. Entonces, por eso quieren cancelarla, no hay más. En el caso de Denise Dresser, Melissa, no solamente la mañanera, sino también este programa que es del Canal del Estado, que conduce a Fernando Rivera Calderón, Nora Huerta, Jairo Calixto Albarran, que es Operación Mammoth, que francamente yo siento que es nuestro Saturday Night Live que tenemos en México, no el privilegio de mandar. Recientemente causó polémica. Yo honestamente no veo ese trasfondo. Tú me lo dirás, en el que Denise Dresser afirma y plantea que la parodia de la ministra Piña es misógina. No explica qué parte es misógina, si la interpretación, si la situación, si no la caracterización, pero no es nuevo que Denise Dresser trate de censurar cualquier cosa que esté basada en humor o satira política. También pasó con este personaje de Madame Didi cuando estaba la maroma estelar con Hernán Gómez y Carlos Vallarta, programa ya extinto, por cierto, y que parte de esa cancelación fue la censura de estos personajes, de Madame Didi, que era un personaje que interpretaba según a Denise Dresser. ¿Tú sientes que sí hay misoginia, que hay machismo, o es la excusa para que no se hable de estos temas y no se le vea con trabajo de sátira, que al final es el trabajo y muy bien hecho desde mi punto de vista que se hace en Operación Mamut? Es delicado cuando se toca este tema, por ejemplo, de hacer sátira a un personaje que es mujer, ¿no? Es delicado porque tenemos que observar desde dónde se está haciendo la sátira, ¿no? Yo la verdad no conozco esta parodia de la ministra, pero sí he visto más o menos en qué tono son las sátiras, y yo no veo que en ningún momento estas personas que se dedican a esto hagan alusión a su cuerpo o a su sexualidad o a su manera de conducirse o a cuestión de género, ¿sabes? Creo que hay que discernir en este sentido si se está atacando a la persona por ser mujer y se están burlando de ella por ser mujer, pues ahí claramente es misógino, pero si se le está cuestionando desde abajo a la gente que está arriba, si se le cuestiona el poder, yo creo que antes que el género, yo me considero interseccional, antes que el género nos atraviesan muchas otras cosas a la mayoría de las personas, ¿no? La clase social, el lugar donde vivimos, las violencias que recibimos todos los días, la desigualdad, vamos, hay cosas más, que tienen más peso en nuestro día a día que el género, entonces si la sátira va en este sentido, si se está cuestionando más bien las relaciones de poder que establece, si me explico como todo esto aparte del género, pues ahí no hay misoginia. Y personajes como Denise Dresser, tú mencionas, tienen ya un historial de querer colgarse de la bandera del género, de la bandera del feminismo, para desestimar y desechar las críticas que reciben. Críticas que no son en este sentido, como te digo, por ser mujeres, ¿no? Se le está cuestionando, por ejemplo, Denise Dresser, que es mentirosa, que se cuelga de causas, que siempre es una mujer de escritorio, cuando le conviene va a las marchas, queriendo cooptar, queriendo abarcar los espacios, queriendo hacerse la protagonista. Eso no es cuestión de género, eso es cuestión de cómo te conduces tú, y cómo capitalizas, y cómo lucras políticamente con las situaciones. No es por ser mujer. Correcto, Melisa. Regresemos tantito. ¿Tú consideras a la mañanera un medio de comunicación o un medio de información? Porque hay personajes senadoras como Xochitl Galvez que están exigiendo un derecho de réplica en la mañanera, ya que consideran que es un medio de comunicación y los medios de comunicación constitucionalmente tienen que otorgar derechos de réplica. Eso está en la ley. Es cierto, pero para empezar, la mañanera es un medio de comunicación o un medio de información, porque en ese caso estamos hablando de un medio gubernamental. O sea, está subsidiado por el Estado mexicano y no ni siquiera como una especie de Notimeds o una especie de Canal 14 o Canal 11 o Canal 21. No, 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 no. Es tal cual una conferencia de prensa. No es un programa reiterativo. Cada conferencia de prensa como programa de gobierno es única, es única. Entonces, una cosa es que sea diaria, pero cada una es diferente a la otra. Nada más que como nos lo hemos acostumbrado a ver la diaria, también se va a tener esta percepción de que es un programa. Realmente no. Cada conferencia de prensa tiene una convocatoria por sí misma. Eso como una entidad aislada. Entonces, en ese sentido, ¿es un medio de comunicación o un medio de información? Ya esta gente se cree que está tratando con Pati Chapoy, ¿no? O sea, que tienen ahí su programa y no, pues vengan, sí, como hablamos de ustedes, pues vengan a pedir su derecho de réplica. Como si así funcionaran las cosas, ¿no? Lo que es no tener seriedad ni rigor, ni haberse acercado nunca a ver cómo funciona y cómo es la dinámica en las mañaneras. Como tú bien lo mencionas, es la finalidad es informar a la gente, no comunicar, no chismorrear, no quemar por quemar. O sea, se está comunicando, se está informando, pero eso no quiere decir que es un programa donde puedes tú llegar y ser invitado y pásele a sus cinco minutos de fama. O sea, creo que eso ya habla más de la poca capacidad de análisis que tienen estos personajes, del poco discernimiento, del poco análisis, vamos, de no saber desvenuzar y no saber poner el acento donde debe de ir y su capacidad de hacerse los protagonistas, ¿no? Como diría por ahí un personaje polémico de hacerse las quinceañeras. No se trata de ellos. Correcto. Melisa, ayúdame a discernir un poco porque estoy empezando a notar un pequeño patrón cambiando abruptamente a las presidenciales del 24. ¿Qué acaso será? ¿Qué acaso será una guerra para hacer conciertos gratuitos? Para hacer conciertos gratuitos en el Zócalo capitalino que se ha hecho de toda la vida, sobre todo en gobiernos de izquierda. En el caso de Marcelo Ebrard yo me acuerdo de que estuvo Paul McCartney y ahora la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum trae a esta cantante Rosalía. Yo honestamente no estoy muy a fondo en la cultura musical de hoy en día, pero de inmediato fue un boom en redes sociales y ahora muchos están interpretando esto de está correcto está correcto que la oposición se emocione por ver este tipo de cosas si son contrarios porque al parecer tienen este chip de no, 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 no. incluso si me están ofreciendo un no lo sé por decir algo si una casa gratis proviene de un gobierno de Morena es malo per se es malo así que no lo puedo aceptar tú crees tú vas en esa lógica. Ay ya es que me conecté a otro dispositivo y estoy hallándole no mira yo creo que hoy la gente se va muy hacia un lado o hacia el otro por una parte vemos a gente woke gente muy progre que es como ay pero porque hacen esto hubieran mejor invertido en no sé que que la crítica es válida siempre va a ser válida la crítica pero hay que ver desde dónde estamos criticando como tú dices siempre ha habido este tipo de espectáculos sobre todo en gobiernos de izquierda es un presupuesto que ya se tenía ya ya estaba contemplado y la gente tiene derecho al ocio no Rosalía es un artista que la está rompiendo ahorita su espectáculo es maravilloso yo tuve oportunidad de verla y pues bueno la gente tiene derecho de ir y tiene derecho de asistir gratuitamente eso está perfecto ahora la oposición bueno carajo ya tenemos ahí el espectáculo te gusta pues ve no por eso vas a tener que votar por x corcholato por x personaje o por morena sabes no te están condicionando el voto como ciudadano tienes derecho a ir no quieres ir pues no vayas pero no hagas drama o sea ni ni pretendas vender la narrativa de que te están te están obligando te están condicionando el voto o sea eso ya es siniestro y es francamente una pérdida de tiempo discutir con esta gente porque pues no no tiene ningún sustento ningún hilo su sus argumentos pues son ridículos incluso vi en twitter de que le estaban reclamando de haberse aliado con los comunistas este ya bueno digo insisto no conozco a la chica pero ya simplemente por el hecho de ofrecer un concerto gratuito para la población en cualquier gobierno pues no necesariamente es compartir la misma ideología no pero bueno pero bueno pues es un decir yo me acuerdo incluso el propio silvio 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 que rodríguez sí sí silvio rodríguez pues daba un montón de conciertos en los eeuu perdón se me dio un lapsus pero no el estilo de ay cómo dice ana gabriel que fue a los eeuu y también dijo no salve el INE o sea también hay muchos con una personalidad izquierda que no por tocar en los eeuu se volvieron automáticamente capitalistas o imperialistas o sea no 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 está bajo ese sentido pero es la principal crítica que ha desatado esto bueno melisa yo te agradezco mucho en serio tu tiempo presencia y análisis que te reportes como siempre aquí temprano en sin máscaras en los reporteros mx para hablar de estos temas por qué no nos compartes tus redes sociales y sobre todo la columna las cual nos hablas para tenerlo bajo el radar muchas gracias meli gracias a ti manuel es un gusto siempre siempre me divierto un montón aquí contigo y claro que si mis redes son melisa cornejo melisa con doble s o arroba melis cs y ahorita mismo voy a buscar esa columna que ya ya me acordé más o menos por qué fechas la publiqué y la voy a subir a mi a mi perfil para que esté ahí por si quieren leerla muchas gracias melisa cornejo tenia un fuerte abrazo hasta jalisco y si todo sale bien nos estaremos viendo la próxima semana y abrazo un abrazo es melisa cornejo